Quiero dormir en esa piel Y acariciar toda tu piel Hasta hacerte enloquecer Tu cuerpo sedoso lleno de curvas Me hacen la mente perder Contemplo tu cuerpo todo sudoroso Y me vuelvo a prender Besando tus labios rojos Ellos tiemblan de placer La pasión es loca y provoca Hasta más no poder 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 Tu cuerpo sedoso lleno de curvas Me hacen la mente perder Contemplo tu cuerpo todo sudoroso Y me vuelvo a prender Besando tus labios rojos Ellos tiemblan de placer La pasión es loca y provoca Hasta más no poder 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 Palma, palma, recorrer Quiero dormir en esa piel Oh, 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 oh Palma, palma, recorrer Quiero dormir en esa piel Oye, cubana, contigo, solo contigo Palmo, palmo, a recorrer Quiero dormir en esa piel Bailando punta allá en Honduras Ea, ea El dejarte de amar no se va a poder Eres linda y hechicera, ardiente y salamera Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Qué lindas son las chilenas, las argentinas qué ricas son A los pollitos del Ecuador Cosa Panaveña Hasta no poder, hasta no poder, hasta no poder, hasta no poder, hasta no poder A Puerto Rico me voy contigo, vámonos a guarachar Aguanta la lancha que quiero cruzar contigo mujer boricua Hasta no poder, hasta no poder, voy a pasar por el barrio Cupey y saludar a Tito Hasta no poder, hasta no poder Vámonos a guarachar, que linda es la vida No hay nada, nada más dulce que el amor de la mujer Hasta no poder, hasta no poder, hasta no poder, hasta no poder Y si la vieran como camina de sabroso ese pollito Porque si cocina como camina, yo te limpio las ollas, negrona ¡Echa! ¡Ah! 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 ¡Salvozón! ¡Oy! Palma, palma recorrer, quiero dormir en esa piel ¡Oh! Los aretes que le faltan a la luna son para ti Palma, palma recorrer, quiero dormir en esa piel ¡Oh! Colombiana me gustas, salvadoreña, todito me gusta de ti Palma, palma recorrer, quiero dormir en esa piel ¡Oh! Mexicana tú me fascinas, yo a ti te canto mujer divina Y este es el grupo Tormenta, cuidado, ¡hecha! Tormenta, tormenta, tormenta tropical